Más noticias, más información, nos vamos a la vecina localidad del Colorado porque ha vivido horas de mucha tensión, se han vivido allí o se viven allí porque, bueno, un caso confirmado de coronavirus en una menor de edad, una niña de 12 años, residente en el Colorado, quien tuvo alguna complicación en su salud, fue derivada hacia la ciudad de Quimilí, asistida por el médico, quien terminó derivando al SEPSI, a un centro de salud de alta complejidad en la capital provincial porque la niña dio positivo de coronavirus luego estando allá, allá en el SEPSI, ¿no? Presentaba problemas respiratorios, se realizó el hisopado y se confirmó el caso positivo de COVID-19 para la niña el pasado sábado, bueno, viernes a la noche, perdón, luego se tomó la decisión por parte del gobierno de la provincia de aislar completamente el Colorado y hemos hablado con el comisionado municipal de la localidad del Colorado, Fabio González, que nos cuenta cómo vive y cómo ha vivido el Colorado esta decisión provincial. Tenemos en contacto telefónico ahora al comisionado municipal de la localidad del Colorado, sabemos que les toca, bueno, estar en una situación en la cual ninguna comunidad le gusta estar, pero bueno, sabemos también que es una disposición provincial en pos de cuidar la salud de la ciudad. Fabio González, del Colorado, buenas tardes. Buenas tardes, Piti, a vos y a toda otra audiencia. Sí, efectivamente, como vos decías, Piti, hoy no toca cruzar esto, digamos, del virus, como es de público conocimiento, ya es una menor de 12 años, he contraído el virus. Hoy se encuentra en Santiago, pero ya está estable, digamos, junto con su mamá. Y bueno, su mamá también se ha hecho hisopado, pero ha salido negativo. Y hoy estamos esperando, digamos, los hisopados, digamos, de los contactos estrechos que ha tenido de chiquita, pero no sé, si no se han procesado, hasta el momento no tenemos respuesta de eso. Saber de que al menos son 10 personas en 6 familias las que han sido hisopadas, Fabio. Sí, tengo conocimiento que se ha hisopado al grupo familiar, ¿me entiendes? Y he hablado con el doctor Marco y me ha comentado que hasta el momento seguramente no se ha procesado porque no tenemos información de, digamos, de estos hisopados. Y después también teníamos contactos estrechos de la chiquita, hoy creo que es un poquito chiquito, de amigos, digamos, y de vecinos que han ido a visitarla porque estaba enferma, la han ido a ver y bueno, sin saber que tenía el virus. Así que estas familias, que son 8 familias, están aisladas en nuestro pueblo y seguramente después le harán y los hisopados si tienen algún síntoma. Fabio, contanos un poquito cómo está la comunidad, si están cumpliendo, es alto el acatamiento a la normativa provincial. Y, Pinto, vos has visto que estas medidas, que por ahí irritan la producción, pero, bueno, como esto es inédito, ¿me entiendes? No estaba previsto, es una decisión de nuestro gobernador por cuidarnos a nosotros. Él me decía, porque me ha llamado, que me decía que tiene ya este descontrolado, digamos, con el virus comunitario en Santiago Capital, digamos, y la banda, y no quería que el interior le pase lo mismo. Entonces me ha dicho que va a aislar a nuestro pueblo y iba a mandar efectivos con contingentes de policías, donde también lo ha mandado, creo que son 30 policías, y también tenemos policías de Quimilí, donde nos están cuidando, porque imagínate vos, un pueblito de 6 manzanas por 5 manzanas, nos cruzamos a cada rato, así que seguramente nos vamos a terminar contagiando y llevando el virus Quimilí. Así que por eso es el aislamiento de nuestro pueblo. ¿Está la gente cumpliendo las normativas, Fabio? Sí, como te decía anteriormente, he visto que molesta, insisto, porque Colorado, por ejemplo, es una zona muy agrícola, donde todos los trabajadores trabajan afuera, digamos, en los campos. Así que privarles del trabajo, por ahí insisto un poco, la gente molesta, pero bueno, la gran mayoría está considerando, está comprometiendo con las medidas y colaborando, digamos. Así que una gran cantidad de... Sí. Una gran cantidad de nuestro pueblo sí está colaborando, pero bueno, como en todos lados, siempre por ahí hay gente que no comprende las situaciones. Bueno, para eso también están las fuerzas policiales allí presentes, ¿no? Es por eso que agradecido a nuestro gobernador que haya tomado esta decisión, Piti, de cuidarnos. Y como él sabía que nosotros teníamos mucha relación con Quimilí, porque Quimilí es un centro comercial, digamos, en tan hogar, con los negocios, que nosotros nos abastecemos de ahí. Así que tomaba esta decisión para que no contagiemos y estuvieramos aquí en nosotros, entre nosotros también, así que... Y la fuerza policial está para eso, ¿me entiendes? Para cumplir la reglamentación. Bueno, seguramente... Así que nosotros también... A partir de los resultados, que no ahora los vamos a conocer, bueno, se sabrá cómo se continúa de aquí al futuro, ¿no? Sí, justamente estaba hablando con el subjefe de la provincia y bueno, ayer me decía que de acuerdo a los resultados de los hisopados, seguramente hoy van a estar, según el doctor Marcos, hoy estarían los resultados. Si sale negativo, esto se puede flexibilizar, ¿me entiendes? No sería tan exigente, digamos, el agilamiento como es hoy, ¿me entiendes? Hoy no, 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 no. Así que estamos esperando por horas el resultado de los hisopados Y ruego a Dios que salga negativo Así es Esto se faciliza un poco Y volvemos un poco a la normalidad Y con la gente más tranquila Bueno Fabio, te mando un abrazo grande Y agradecido por tu tiempo Bien Piti, gracias por preocuparte